Vamos todos pa' Caribe con seta, un ambiente tropical en el centro de la ciudad. Si quieres pasar un miércoles diferente, entretenido y sobre todo familiar, te invito a disfrutar de nuestro show de talentos. Además, si bailas, cantas o invitas, ven y ponga a prueba tu talento en nuestro escenario Maracaibo Mía todos los miércoles a las 8 de la noche. Veamos qué pasó esta semana en nuestro Talento Caribe Show. Bueno, señores, vamos a saludar a nuestro queridísimo jurado, que siempre nos acompaña. En esta oportunidad tenemos a dos invitados súper especiales. Ellos son dos exintegrantes de la agrupación La Clave, quienes tuvo 10 años de trayectoria, de manera exitosa, dejaron bien en alto a nuestro país porque La Clave, bueno, se fue bien lejos y de hecho ellos fueron contratados en México, estuvieron viviendo en México tres años aproximadamente y los contrataron también como actores en diferentes telenovelas de México. Aún tienen compromisos allá, pero ahora ellos conforman el dúo Marcos y Yejota. Bienvenidos, chicos. Y ellos no solamente van a estar como jurados, sino que nos van a traer una sorpresa esta noche, este tema promocional, ¿ok? Locura de amor. Así que también vamos a estar disfrutando un poco de su talento. También nos acompaña de Matemango Producciones, Ángel Sardi. Y el más querido, o el más odiado, el pirata Morgan. Bueno, señores, iniciamos esta noche. Yo les quiero pedir full apoyo para sus participantes, por supuesto, y también para todos los talentos que vienen a demostrar lo mejor de ellos, lo mejor de sí aquí en este escenario de Maracaibo Mía. Esta noche incluimos una nueva modalidad en la dinámica en el concurso, ¿ok? El jurado también tendrá la oportunidad. Ellos van a hacer la clasificación de los participantes de esta noche. Ya va, Ángel. De los participantes de la noche van a hacer su clasificación. El público va a escoger a su ganador, como siempre lo hemos hecho, pero el jurado va a salvar a uno de los que queden, porque hemos considerado que ha quedado gente por fuera, ¿ok? Que también reúne los requisitos para estar en la semifinal. Y, bueno, el público escoge, o yo escojo según el público al que tenga más barra. Entonces, bueno, el jurado va a escoger según las técnicas, el profesionalismo, XXX, a un participante más. Lo va a salvar. ¿Entendieron? Más o menos. Bueno, ahí vamos viendo. Señores, vamos a recibir al primer participante de la noche y se trata de Katherine Abreu. ¿Qué hace que me lo crees desde una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué haces si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el velo acariciarme. Dime qué haces si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Bueno, primero que todo mi vida te doy un consejo de amigo. Tienes que estar más pendiente del micrófono. Hubieron muchas partes donde estabas cantando y por estar bailando quitabas el micrófono de tu boca y se nota que tienes que tener más feeling y más contraste con el micrófono. Esa es mi única opinión. Ahora recibimos en el escenario a Leandro Sánchez. Cuando estoy fatal, no sé qué hacer, ni a dónde ir. Me fijo en ti y te siento cerca pensando en ti. Y yo siempre voy a estar hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. De nuevo tú te vuelas de mis huesos, dejándome tus besos junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. Porque tú quieres, el ángel que quiero yo. Bueno, veamos qué le pareció al pirata Morgan. Leandro, yo no sé, hijo, quién te echó la mentira esa de que los cantantes vienen en frasquitos chiquitos. En tal caso, tú serás la tapita de ese frasquito, porque no tienes carne ni para rellenar una empanada. Ahora, yo no sé qué es lo que están oyendo estos jurados, porque en ningún momento oí talento sobresaliente. Lo que sí no pude quitar mis ojos, o mejor dicho, mi ojo, es de la peluquita esa estilo popi. Pareces el hijo de popi. Creo que tienes que reevaluar la posibilidad de meterte a estudiar fuerte el bachillerato, porque creo que por aquí ni cantar bingo te va a dar posibilidades. Y se trata de Martín y Jorge. Me he de soñar, me he de soñar, me he de soñar, me he de soñar cuesta. En los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaban mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, será, será las ganas Será, 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 será la luna En definitiva, ¿no? Espero verlos otra vez con algo que realmente se ha ensayado Con algo que realmente tenga propuesta Que digan, estos somos nosotros como dúo Haciendo este tema Disculpa, Tamayri Yo al de rojo yo lo escuché la semana pasada Y de verdad que tiene talento Él también canta muy bien Lo que pasa es que no he dicho que cantan mal Sino que tienen que prepararse como dúo O son dúo o son solistas Pero de verdad que lo hacen bien Pero tienen que prepararse Gracias Gracias, Marcos Ángel Gracias, Marcos Ángel Gracias por ver el video.